Vivencias Paranormales, capítulo 1. Hasta pronto, amigo. ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Tardé mucho porque estuve haciendo algunas cosas como el conseguir o comprar equipo que voy a requerir, confirmando o reafirmando las cosas que ya sabemos hacer. Y pues me tardé más buscando a una persona, a un amigo con el que quiero hacer este proyecto. Tuvimos algunas experiencias o vivencias paranormales y pues se me hizo muy grato una el volver a verlo porque tiene 29 años que no convivo con él como lo hacía. Hace 10 años lo vi, él trabajaba en un hospital de aquí de la Ciudad de México y pues desgraciadamente por lo mismo no pudimos platicar, nada más fue un saludo a lo lejos y pues por eso digo que tiene 29 años, que no platico con él, pero bueno, lo estaba buscando. Desgraciadamente me fue muy difícil porque estuve buscándolo por todos los medios. Pues me refiero a redes sociales, amigos que teníamos en común. Lo fui a buscar a, no a su casa, pero sí a cerca de su casa con algunos amigos que pues todavía tengo comunicación, no tenía su número telefónico y pues aproveché para pasar un rato ameno con ellos. Ninguno tuvo su número telefónico. Les comento, yo viví en mi infancia en el sur de la Ciudad de México, en la salida a Cuernavaca, a unas cuadras del centro de Tlalpan, ahí viví toda mi infancia hasta los 24 años. Su nombre es Eduardo Ruiz Ramos. Por suerte recordé que todavía conservaba el número telefónico de una vecina que era muy allegada a mi familia y pues le marqué, le marqué el 21 de junio pidiéndole que por favor le llevaran el número telefónico a su casa. No fui hasta su casa porque actualmente yo vivo en una localidad que se llama Ojo de Agua que es en el Estado de México y sí está muy retirado para poder llegar hasta su domicilio. Y se me hizo más práctico y fácil el pedirle de favor a esta persona. Curiosamente me comentó que pues le acababan de operar y que no estaba en su casa pero su esposo sí estaba durmiendo allá en el día o en las mañanas cuando no trabajaba, cuando descansa, estaba con ella y en la noche ya se iba a dormir allá porque actualmente está en la casa de su hermana. Y el 24 de junio que fue el sábado de la semana pasada recibí un whatsapp de la prima de Eduardo donde me comentaba, me preguntaba si era Alejandro la persona que vivía al lado de donde ellos estaban pues ya le dije que sí, le hablé por teléfono, le estuve preguntando por todos sus familiares cercanos y ya después le pregunté por el teléfono de Eduardo, obviamente le pregunté cómo se encontraba, cómo estaba de salud y ese mismo día en la tarde hice algunas llamadas donde no, pues por desgracia no tuve la suerte de que me contestara. Se me ocurrió mandarle un whatsapp, le dije oye Eduardo, soy Alejandro, pues por favor contéstame, me daría mucho gusto platicar contigo y tengo un proyecto del cual quiero hablar, el cual te quiero proponer para hacerlo juntos. Y de inmediato me contestó, hola Alex, ¿cómo estás? ¿cuánto tiempo sin saber de ti? Sí, es un gusto también para mí el saber de ti. Y oye, pues vamos a hablar por teléfono, pero te puedo marcar, sí, nada más dame unos minutos, por favor, porque pues voy a subir al, tal cual le lo dijo, al tercer nivel de la casa, donde tengo mejor recepción y pues tú sabes que tarda un poco. ¿Por qué tarda un poco? Porque en la juventud hubo un accidente, accidente que le ocasionó un problema muy fuerte en la pierna derecha, al grado que el tobillo lo tenía fijo, no lo movía para nada. Me explicó ya posteriormente en la llamada que pues le pusieron unas grapas y por eso no lo podía mover y se había fracturado también el fémur, donde le pusieron un clavo en aquella ocasión. Pero bueno, fue de las cosas que ya sabía y pues cuando empezamos a hablar por teléfono pues me comentó que las cosas habían empeorado un poco, que por desgracia pues su papá con la finalidad de ayudarle y ver o encontrar alguna solución al problema que tenía lo llevó con otro médico y tanta fue la mala suerte o no sé qué fue lo que le pasó, que ese día que fue a ver al otro médico se cayó en el consultorio y se volvió a fracturar el fémur. Le hicieron una segunda operación, pero hubo ahí un pequeño error en la misma, lo que le ocasionó una infección muy fuerte y pues tuvieron que operarlo nuevamente en otro hospital y gracias a esto pues ya la infección se le quitó, pero pues me decía o me dijo que le había tardado aproximadamente dos o tres años, ya no recordaba cuánto tiempo. Y la verdad es que también me estaba comentando, bueno recordando que cuando vivía yo todavía allá, cuando éramos vecinos, ya nos habíamos alejado por lo que les comento, las amistades que él tenía, pero pues él como seguía con ellos y seguía tomando bebidas alcohólicas, una vez se puso a tomar en su carro y pues cuando se bajó del carro para ir por más, que estaban en la cajuela, pues se cayó y se fracturó la cadera. Ese sí ya no supe, incluso me dice que hasta le compraron una cama especial para que estuviera ahí en su casa y pues yo ya no supe de esto, ya fue cuando me cambié de casa y pues ya perdí contacto completamente con él. Le dije sobre el proyecto que tengo, que es este, de hacer un podcast, compartir o platicar los dos las cosas o las vivencias que hemos tenido, vivencias paranormales. Le gustó mucho y, pero bueno, sí me comentó que tenía algunos problemas por la cuestión de que no podía dejar a sus hijos, los menores, solos y pues le dije que no hay ningún problema, que si ellos también querían estar con nosotros, adelante. Les preguntó y pues ellos encantados porque pues también me dijo que había tenido algunas experiencias o ellos tuvieron algunas experiencias y pues por lo mismo es de que les gustó la idea, ¿no? En mi caso, mi sobrino me va a ayudar con todo esto. Dentro de todas las cosas que estuvimos platicando, me comentó que él todavía seguía viendo cosas, ¿no? Le seguían pasando sucesos. Uno de ellos fue de que pues por el problema que tiene en su pierna ya no podía manejar y pues tuvo que vender su carro y estuvo utilizando transporte público o taxis de aplicación y bueno, todo tipo de cosas, ¿no? Y en ese, tenía que salir muy temprano de su casa y en una, no en una, en varias ocasiones que salía, veía a una mujer por una calle que tenía una pendiente muy pronunciada, venía bajando y que las primeras veces que la vio pues nada más bajaba la mujer corriendo, una señorita, pero que después bajaba y gritaba que la ayudaran, pero siempre la veía con el mismo vestido y que las primeras veces pasó del lado contrario donde él iba, de la calle o la banqueta contraria en donde él estaba y ya las últimas veces que la vio pasó junto a él y pues que coincidían varias personas o vecinos que salían a la misma hora para ir al trabajo y pues les preguntaba si no habían visto a esta chica y pues todo el mundo decía que no, que no la habían visto y que pues tampoco la habían escuchado, ¿no? Una de las cosas que me comentó, acordamos en que sí, nos íbamos a ver y que pues íbamos a empezar a trabajar, que íbamos a hacer la mancuerna ideal, platicábamos el sábado que podíamos salir a jugar el famoso tochito en la calle, andar en bicicleta, como les comenté, yo vivía muy cerca del centro de Tlalpan, salíamos de nuestras casas en bicicleta, nos íbamos para allá y andábamos toda la tarde y noche ahí en el centro y también en patines, o sea, fue una infancia muy agradable, pero bueno, les comento esto porque fue parte de la plática que tuvimos el sábado y al finalizar me dijo, sí amigo, no hay ningún problema, yo pues cuando nos vemos le pregunté, me respondió esto, me dice, no tienes idea de lo rápido que nos vamos a ver, créeme que no tienes idea, dije, bueno, pues eso va a ser algo muy bueno, te espero tu llamada y si no, pues yo te marco y pues que tengas una excelente tarde y ya, pasó, esto fue el sábado, el domingo, soy honesto con ustedes, pensé que me iba a marcar, pero no, no me habló por teléfono, el lunes, vi en las noticias que uno de los hospitales donde él trabaja, había sufrido, había tenido un incendio, pero ya que me di cuenta que no era, pues yo le puse, oye amigo, ¿cómo estás? y cuando vi que no era en el mismo hospital donde él trabajaba, dije, ah, discúlpame, no es donde tú trabajas, pero pues espero te encuentres muy bien y no me contestó. Bueno, el martes, pues yo seguí esperando a que me marcara, no lo hizo y el miércoles, como llegó mi sobrino y les decía que mi sobrino también nos va a ayudar con esto de la, con este proyecto, este, pues dije, ¿sabes qué? Le escribí por WhatsApp nuevamente y le dije, por favor, recibenos el viernes para que te presente a mi sobrino, me presentes a tus hijos y pues empecemos a organizar todo, ¿no? Te lo voy a agradecer muchísimo ya que el sábado mi sobrino se regresa a su casa. No me contestó, se me hizo muy raro. La verdad fue algo muy, pues sí, raro. Esa es la palabra correcta porque pues no recibí noticias, no recibí nada y ya el jueves, el jueves 29, yo tuve que ir a la Ciudad de México porque fui a una cita con el médico. Me van a hacer una cirugía, me van a operar en octubre o noviembre de este año y pues estamos empezando con todos los trámites, haciendo estudios, programando la cirugía. Estamos con todo, ¿no? Estamos empezando con todo el médico y yo. Cuando estaba esperando al pasar, recibí un mensaje nuevamente de la prima de Eduardo y me dijo, hola Alex, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy mal. Te tengo una muy mala noticia. Cuando me dijo eso, se me hizo muy raro. Dije, pues ¿qué pasó? Dime. ¿Por qué es mala noticia? Dice, porque es algo muy triste. Pues me tenía en suspenso y ya le dije, bueno, ya dime, ¿qué está pasando? Me dice, pues te aviso hoy jueves, 29 de junio, a las 12 de la tarde o al mediodía, falleció Eduardo. ¿Cómo que falleció Eduardo? ¿Es así? ¿Murió? Pues si quieres al rato hablamos, ahorita estoy haciendo unas cosas, hablando con unos familiares. Dije, sí, no te preocupes, yo estoy en el médico, cuando salga te marco y pues listo. Cuando colgué, o cuando dejé de escribirle, porque todo fue por WhatsApp, soy honesto con ustedes, no le creí. Yo lo primero que pensé fue que Eduardo no quería hablar nuevamente conmigo, tal vez porque no le había gustado ya después la idea del proyecto a él, a sus hijos, o por la situación que estaba pasando, el problema de salud que tenía. Pero dije, no, no puede ser, o sea, ¿cómo se les ocurre el decirme que falleció? Me pueden decir otra cosa, simplemente Eduardo me puede decir que no, no lo va a hacer y no va a haber ningún problema. Decidí el ir a su casa, decidí irme hasta allá. Pues estaba relativamente cerca y pues todo el camino me iba haciendo preguntas y no podía creer que me estuvieran mintiendo o que estuvieran tomando eso como pretexto para no hacerlo. Y de repente recibo en el WhatsApp de Eduardo un mensaje de su ex esposa donde me decía que desgraciadamente había fallecido, repitiendo lo que me había dicho su prima, que había fallecido al mediodía, ya hace jueves, y que iba a ser velado el día viernes en una funeraria o velatorio cerca de donde vivíamos, por la carretera Cuernavaca. Y que, pues bueno, le gustaría que los pudiera acompañar. No le contesté porque nunca la conocí, yo no sabía de ella. Sí le agradezco, o le agradecí el día del, el día que la vi le agradecí todo esto, el mensaje. Pero al llegar a su casa me abrió su hermana y pues me confirmó la noticia. La verdad es que no lo puedo creer. No lo puedo creer todavía. Hoy, domingo 2 de julio ya, no puedo creer la noticia que me dieron porque, pues acababa de hablar el sábado, el sábado 24 con él. Y ya habíamos quedado de ver, no sé de más. Y su hermana ya me dijo que había fallecido de un coma diabético. Lo más raro es que Eduardo no tenía diabetes. Él no sufría de esta, o no padecía de esta enfermedad. Y pues lo internaron desde el lunes. Desde el lunes de, pues de esta semana. Y por eso es de que no me contestó ya ninguno de los mensajes. Y, pues como ya les comenté, el jueves al mediodía falleció. Porque le dio un paro cardíaco. Quedé de verlo al siguiente día, a acompañarlos en el velorio. Y así fue como lo hice, ahí estuve. Cuando me paré al lado de su ataúd y lo vi en el interior, ahí fue donde ya pude aceptar el que había muerto, pero no lo podía creer. Y aún no lo puedo creer. Es muy, no triste, es inexplicable, lo frágil que es la vida para nosotros. ¿Por qué digo lo frágil? Porque ahorita puedo estar con ustedes platicando, o hablando, o grabando este capítulo. Y el día de mañana tal vez yo ya no despierte, ¿no? No le pasó así a Eduardo, pero una semana antes hablamos, quedamos de vernos. Y una semana después ya estaba en su velorio. Estuve con su familia, platicamos muchas cosas. Ellos estuvieron, y la mayor parte del tiempo siempre me han agradecido, o me estuvieron agradeciendo, la felicidad o los momentos tan felices que tuvimos Eduardo y yo juntos, o la infancia tan feliz que le brindé a él. Pues como les dije a ellos, la infancia o la felicidad fue para ambas partes, y yo también estaba muy agradecido con ellos porque lo dejaban estar en mi casa todo el día, incluso parte de la madrugada. Y cuando él empezaba a tomar y no estaba con sus amigos, pues iba a mi casa y ahí estaba tomando. Pero, créanme, ellos me estaban dando las gracias, pero yo no podía, no lo podía creer. O sea, yo ya había aceptado el que Eduardo había fallecido, pero no lo podía creer. O sea, es una situación muy difícil porque recuerdo que en la infancia, y les comento esto, si me permiten, porque es bueno que sepan por qué digo que fue una infancia muy feliz para todos, o para los dos. Nos la vivíamos jugando con la consola que estaba de moda en esa época, que era el Atari. Y un juego en específico que nos gustaba a los dos se llama Missile Command. Como su nombre lo dice, eran unos misiles que en realidad eran unos puntos que aparecieron en la pantalla, e iban dejando una estela que eran más puntos que iban cayendo, y desde abajo, con un control, yo manejaba un cañón que nada más llegaba a la mitad de la pantalla y en la otra mitad de la pantalla había otro cañón que lo controlaba él. Recuerdo perfectamente que tardamos casi 13 horas jugando, le dimos la vuelta al juego. ¿En qué me refiero con esto? De que llegó al tope de la numeración que podía dar. Pero bueno, regresando a lo de las vivencias, créanme que he vivido cosas muy difíciles, cosas increíbles, he visto cosas que no lo podía creer en el momento, cosas que me espantaron. Pero esto que estoy viviendo ahorita, ahora ya 2 de julio, ayer, primero de julio, lo cremaron a Eduardo a las 6.40 de la mañana, ya no pude ir al crematorio por la distancia, el horario, y aparte porque ya iba a ser muy triste para mí el estar ahí. Fue muy triste el estar en su velorio, y honestamente sí lloré, lloré ahí con él a un lado de su ataúd. Le di las gracias por los momentos que pasamos, los momentos tan divertidos que vivimos, y pues le prometí que seguiría haciendo todas las cosas como las he hecho hasta el día de hoy, que las haría bien. Y le di las gracias porque, con todo el respeto que merece mi amigo y merece su familia, Lalo me está ayudando a empezar con el pie derecho. ¿Por qué digo con el pie derecho? Porque estoy viviendo esto, no puedo decir que sea algo paranormal, pero es algo insólito, y son cosas que pocas personas vivimos. ¿Por qué digo esto? Porque la semana pasada ya teníamos planeado el empezar a trabajar este fin de semana en las grabaciones, y ahorita únicamente estoy yo, y ya no está él conmigo. Pero de verdad, he escuchado a mucha gente que dice que tienes que vivir tu vida al 100%, que todos los días las tienes que vivir como si fuera el último día, y con esto que pasó, de verdad, es cierto. Confirmo y compruebo todo lo que he escuchado sobre eso. Tenemos que disfrutar la vida a lo máximo, a nuestros seres queridos, tratar de no estar enojado con nadie, o no tener problemas con ellos, y no nada más nuestros seres queridos o familiares, sino con toda la gente, porque a mucha gente le pasa lo mismo que a Eduardo. Y he conocido a otras personas que me han platicado, que hablaron con su tío, con su amigo o familiar, que no estaban enfermos, y al día siguiente les hablan y les dan la noticia de que ya no despertaron, porque tuvieron un infarto o un paro cardíaco, y sin estar enfermos. Si es una recomendación que doy, vivamos esta vida al 100%, perdonemos a toda la gente que nos ha hecho algo, no hay que vivir con rencores ni nada de esto, fue un error muy grande el que yo cometí en el haber dudado, y el haber pensado que estaban mintiendo, la familia de Lalo, y también un error el haber pensado que Eduardo no quería estar conmigo, o hacer esto conmigo. Lalo, te ofrezco una disculpa, sé que estás, no sé si aquí, pero en el lugar donde estés, me estás escuchando, por favor discúlpame amigo, espero te encuentres bien, que ya estés descansando, ya no sientas el dolor que me comentaron que sentías, todo lo que viviste en tus últimos días, no me platicaste todas las cosas que tenías, lo entiendo, entiendo perfectamente, tú siempre fuiste el amigo que era el más valiente, eras el más vanidoso, y por eso entiendo que no quisiste que te viera en la situación en la que te encontrabas, pero a mí no me hubiera importado, hoy ha sido un placer el poder verte, estrechar tu mano, darte un abrazo, y ayudarte, ayudarte en todas las cosas que necesitabas, créeme que te aprecio mucho, y espero que estés descansando en paz, y que tus hijos tengan la oportunidad de conocerme, me den esa oportunidad, no que tengan, que me den la oportunidad de conocerme, si quieren trabajar conmigo, pues que lo hagan, y también, que tu hermano Germán, me den la oportunidad de platicar con él, les adelanto un poco, porque es el interés de hablar con su hermano, él, cuando éramos jóvenes, antes de que le pasara el accidente, no sé si se diga, manejaba o jugaba, con la Ouija, pero recuerdo muy bien que él estaba muy metido en eso, tuvo muchas experiencias, le pasaron muchas cosas, predijo muchas cosas, y una de ellas fue el accidente de su hermano, no recuerdo si fueron dos o tres meses antes, de que le sucediera, el primer accidente, eso me acuerdo perfecto, por eso es de que espero que tu hermano me permita platicar, y que pueda compartir con nosotros, las cosas que estuvo, lo que estuvo haciendo, las cosas que vivió, cuando estaba jugando o manejando la Ouija, no sé cómo se diga, y si les recomiendo a todos, de verdad yo tuve una experiencia, yo no la jugué, ni no la manejé, me invitaron en una ocasión a hacerla, en la casa de un amigo, me estoy adelantando, pero lo comento porque ahorita, pues estoy hablando del tema, pero una vez, cuando yo tenía 17 años, fui a la casa de un amigo, y pues ya saben, éramos niños y niñas, y pues empezaron ahí las niñas, con la idea, o con el rollo este, de que vamos a jugar, y vamos a jugar con la Ouija, y vamos a no sé qué, y la verdad yo siempre le he tenido mucho respeto y miedo, y pues el dueño de la casa, mi amigo, dijo no, yo no voy a jugar tampoco, él y yo nos quedamos en la sala, platicando y todo esto, y cuando empezaron a jugar, no llevaban más de 10 minutos, cuando una de ellas gritó, dijo ya se movió, y cuando terminó de decir esa frase, se fue la luz, en toda, toda la colonia, y cuando regresó la luz, en su casa no había, y cuando guardaron la Ouija, por el miedo que tenían y demás, regresó la luz, en la casa, porque ya en toda la colonia había, menos en la casa, por eso el interés de platicar con Germán, pero bueno, les agradezco mucho, el que me permitan contarles esto, vuelvo a repetir, no sé si le puedo llamar una vivencia paranormal, o algo paranormal, pero es algo insólito para mí, algo muy triste, y pues, empecemos, empecemos con esto, algo que ya he estado olvidando, y muy importante, quiero invitarlos, quiero invitar a todos, a que participen conmigo, no solo quiero narrar mis vivencias, o vivencias de gente famosa, quiero, que también escuchen a toda la gente, que quiera compartir sus, sus experiencias con nosotros, va a ser muy grato, y créanme, les voy a vivir eternamente agradecido, va a ser una gran ayuda, para su servidor, y para el auditorio, que pues, entre más opciones tengan, de relatos como estos, pues más interesante, va a ser el canal, por favor, les pido que se cuiden mucho, y pues, que tengan una excelente noche, día, tarde, no sé, a la hora que estén escuchando, o que escuchen, este capítulo, que estén bien, hasta luego.